Un café con... El Manavita triunfó en todas partes del mundo por ser un hombre trabajador, sincero, sencillo, humilde que siempre está acorde a la circunstancia y al momento. Entonces ingresaba mi hija con sus compañeritos y yo salía, entonces todos ellos se asustaron. Entonces mi hija dice, no se preocupe, parece que fuera bravo, pero no lo es. Así que eso quedó grabado en la retina. Esto y muchas otras cosas que no sabías sobre tu representante en la Asamblea Nacional. Te invitamos este jueves a un café con Carlos Berma. Conócelas en Un Café Con. No se lo pierda por TVL, su televisión legislativa. ¡Adiós!